Deberías de preguntar si te he olvidado o no El problema es que te miro en todas partes ¿Para qué si te convertiste en una adicción? Y de mi sistema no puedo sacarte Deberías de preguntar si te he olvidado o no El problema es que te miro en todas partes ¿Para qué si te convertiste en una adicción? Y de mi sistema no puedo sacarte Solo respiro, si tu cuerpo admiro Me estoy volviendo loco si no estás conmigo Sigan charlando, demonios en mi habitación Aquí el olvido no se borra ni tampoco tu recuerdo Mantengo el equilibrio, nena Sigo cuerdo y no cuerdo Pocas veces el corazón no se apaga Ella fue mi amuleto de entre todas esas putas Lástima, todo se quedó en el ayer Perdón, si no te llamo pues Tú te marchaste aquí No pasa nada desde el día que te alejaste Todo fluye Nuestro fuego se consume Elevame Como cuando hacíamos el amor El problema no era yo Ni el problema eras tú Solo que llegaste tarde En contra del reloj Me enamoré del hip hop Nena No me conociste a mí Conociste a mi otro yo Deberías de preguntar si te he olvidado o no El problema es que te miro en todas partes ¿Para qué si te convertiste en una adicción? Ni de mi sistema Ni de mi sistema no puedo sacarte Regresamos a lo mismo de siempre Con botellas vacías Nadando entre las serpientes Te convertiste en amante de lo ajeno Y yo me tragué tus mentiras Tal vez no fue lo correcto Y si te miro y tú no me reconoces Intentaré enamorarte Pero ya son las doce A esta doncella se le acaba el encanto Créeme que ya no lo aguanto Solo quisiera besarte Mueve tu cuerpo al compás de mi son Yo olvido el pudor Tú sabes quién soy Solo quiero tocarte Si me emborracho por culpa de tu amor Que mi maldición Me dirás que no Nunca podrás olvidarme Lo siento pero ya se hace tarde Te escribí otra canción Cuando pretenda quemarte Hoy tus recuerdos yacen en un rincón Con todo lo que pasó Y con todo lo que soñaste Deberías de preguntar si te he olvidado o no El problema es que te miro en todas partes ¿Para qué si te convertiste en una adicción? Y de mi sistema no puedo sacarte Deberías de preguntar si te he olvidado o no El problema es que te miro en todas partes ¿Para qué si te convertiste en una adicción? Y de mi sistema no puedo sacarte El niño crimen en el mic Verso supremo, sí Bad shit La buena mierda del sur La buena mierda del sur